Míralo ahí, él es la última esperanza de la República Dominicana a favor de la vida, en contra del aborto, en contra de la migración ilegal él es la transformación de este país una verdadera propuesta de nación, un verdadero plan para transformar este país Carlos Peña, nacido para servir, no para ser servido Que difícil es pasar, otro año en la oscuridad de un gobierno tan flojo, que se lo ha comido la inseguridad quiero poder caminar, sin miedo por la ciudad porque el robo y atraco, secuestro y violencia no la aguanto más con Carlos Peña, un gobierno de paz con Carlos Peña, un gobierno de paz Escapacia es un hombre de Dios, es el milagro que esperaba yo este país volverá a disfrutar, de la misericordia de Dios Escapacia es un hombre de Dios, es el milagro que esperaba yo este país volverá a disfrutar, de la misericordia de Dios con Carlos Peña, un gobierno de paz con Carlos Peña, un gobierno de paz Carlos Peña, partido generación de servidores nacidos para servir, no para ser servido ya lo conocemos pastor, y le confiaremos el país votos de Dios, no para ser responsable ni los que estaban, ni los que están Carlos Peña es el que va Carlos Peña es el que va Carlos Peña es el que va Música Luis no sabe gobernar, inmigración su gobierno es fatal Es un gobierno de pocos y sacado con el campo y la producción nacional Carlos Peña es el que va Ingeniero, pastor evangélico, capaz y ha demostrado su seriedad Con Carlos Peña un gobierno de paz Con Carlos Peña un gobierno de paz Escapacidad es un hombre de Dios, es el milagro que esperaba yo Este país volverá a disfrutar de la misericordia de Dios Escapacidad es un hombre de Dios, es el milagro que esperaba yo Este país volverá a disfrutar de la misericordia de Dios Con Carlos Peña un gobierno de paz 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 Con Carlos Peña un gobierno de paz